Música Hola, mi nombre es Irais Perea, soy chef de restaurante Monte Chervino, Campus Lomas Verdes. El día de hoy vamos a preparar un escolar confitado con un risotto de hongos tres texturas de tomate y su ensalada. Para el risotto vamos a utilizar arroz arborio, un poco de hongos silvestres, cebolla finamente picada, mantequilla, vino blanco y queso parmesano. Para nuestro pescado necesitamos aceite de olivo, un poco de ajos, sal de colima y bueno, nuestro pescado escolar cortado en pequeños filetes. Para la ensalada necesitamos brotes de verdolaga, brotes de brócoli, arugula, lechuga, espinaca baby, cebollín, un poco de aceite de perejil y un aderezo de oporto. Para las texturas de tomate vamos a utilizar zumo de tomate, semilla de jitomate bola, jitomate cherry, un poco de tomillo, aceite de oliva y lecitina de soya. Bueno, para empezar con el risotto vamos a poner a calentar la mantequilla. Una vez que está caliente la mantequilla, vamos a agregar nuestra cebolla. Y vamos a saltear por unos momentos para que tome un color dorado. Una vez que salteemos un poco la cebolla, vamos a agregar los hongos y el arroz. Para el confitado vamos a poner en una olla aceite de oliva con un poco de ajos y los recortes que nos quedaron del pescado, esto para que se penetre más y se concentre el sabor en el mismo. El confitado es un método de cocción que se hace a cabo mediante una grasa a baja temperatura por un tiempo más o menos prolongado. Ahorita ya tenemos la temperatura adecuada, vamos a agregar los filetes. Vamos a poner un poco de sal en ellos. Es importante sazonarlos. Los vamos a colocar dentro de la grasa. Es importante que la grasa no llegue a punto de ebullición. Si esto pasa, podemos retirar la olla y volverla a colocar dentro del fuego. Bueno, ya está el risotto listo. Vamos a empezar a agregar el fondo. Vamos a irlo agregando poco a poco hasta que este se vaya a cocinar. Vamos a esperar a que se reduzca el fondo para ir agregando poco a poco hasta que este obtenga la consistencia que deseamos. Bueno, para rostizar el jitomate vamos a utilizar jitomate cherry. Este lo vamos a partir por la mitad. Lo vamos a meter a rostizar al horno con calor seco a una temperatura de 60 grados por aproximadamente 40 minutos. Bueno, ya que tenemos nuestros jitomates por la mitad, le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Es importante la sal agregarla al final para que nuestros jitomates no pierdan estructura. Vamos a meter los jitomates. Es importante mover constantemente el arroz e ir agregando el fondo necesario. La porción de líquido para este arroz es de 3 a 1. 3 de líquido por 1 de arroz. Vamos a ir checando la consistencia de nuestro pescado. Lo podemos ir moviendo un poco y como pueden ver empieza a tomar un color dorado. Esto pues bueno, lo obtiene de la misma grasa. Si ustedes quieren que no sea tan fuerte el sabor de aceite de oliva, pueden poner un poco de aceite vegetal con un poco de aceite de oliva para que no sea tan intenso el sabor. En este caso, como les comenté al principio, pues bueno, tenemos el sabor del ajo y el sabor del retazo del pescado, que bueno, le va a dar un mejor sabor. Bueno, los jitomates ya están listos. Más o menos esta es la consistencia que debemos de tener. Un poco como deshidratado. Es por eso que, pues bueno, mantenemos la temperatura baja. Ya al final, ahora sí ya podemos agregar un poco de sal. Y le vamos a poner un poquito de tomillo para darles más sabor. Los vamos a reservar para montar nuestro plato. Para hacer nuestro aire de tomate, vamos a utilizar nuestro jugo. ¿Cómo lo vamos a elaborar? Bueno, vamos a poner jitomates a cocer en un poco de agua. Le vamos a poner un poco de sal y un poco de azúcar. Esto para darle sabor y bueno, para bajar un poco la acidez de azúcar. Vamos a agregar un poco de lecitina de soya, que es un emulsificante. La cantidad que vamos a utilizar son 5 gramos aproximadamente por litro de zumo. Esto lo podemos hacer en frío. Y lo que nos va a hacer es más o menos un tipo de espuma como de jabón. Pero bueno, ¿qué nos ayuda a este producto? A que se mantenga estable por un tiempo, pues no prolongado, pero pues sí nos va a mantener ahí nuestro plato por unos momentos. Vamos a licuar. Es importante generar movimiento para que ésta se empiece a generar. Bueno, ya está listo nuestro risotto. Una vez que ya le agregamos las tres partes de líquido, le vamos a agregar un poco de vino blanco. Vamos a dejar que evapore un poco el alcohol. Y para finalizar, vamos a agregar la mantequilla y el queso parmesano. Y una vez que agregamos esto, apagamos el fuego. Lo integramos bien. Bueno, para nuestro montaje, vamos a colocar un poco de risotto al centro. Vamos a escurrir un poco nuestro lomo para quitar el exceso de grasa. Vamos a colocar dos trozos sobre el arroz. Vamos a colocar corazones de jitomate. Jitomate rostizado. Para la ensalada, vamos a poner un poco en un bowl. Un poco de lechuga, espinaca. Un poco de la arugula. Es importante mezclar al momento que vamos a montar la ensalada con helado de orinzo, sino de lo contrario se bajaría un poco. Vamos a colocar solo unos pequeños trocitos. Un poco de los brotes de verdolaga. Un poco de brócoli. Arriba vamos a poner lo que hicimos, la espuma de tomate o aire. Bueno, para terminar, un poco de aceite de perejil. Vamos a rallar un poco más de queso parmesano. Bueno, así es como queda nuestro platillo. Esperemos les haya gustado. No olviden suscribirse al podcast de La Mejor Receta Eres Tú en iTunes.